¡Hola! ¡Saludos a Juánez! ¡Hola Juánez! ¡Sorprima de Lilian Town! ¡Por si te importa! ¡Eh, eh! ¡Bien, bien! ¡Ostis! ¡El día de hoy tenemos una canción! ¡Canta y yo y tú! ¡Juánez! ¡Saludos! ¡Eh! Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu abrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y todo lo que más me lleve Tengo la camisa negra Y una pena que me duele Vale, parece que eso me quedé Y fue jurado de tu mentira ¡Qué maldita maldición de las mías! ¡Que aquel día te encontré! Por beber del veneno Valero de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de tu amor Respire de ese humo Amando de tu amor Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdida cama Y casi pierdo hasta mi cama ¡Cama, cama, cama, mami! Te digo loco muchísimo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el ritudo ¡Hey! ¡Para cerrarse la pertencia Con mi paz ¡Cantando! 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 ¡Vale, LIVIO! ¡Vale, Camila! ¡Va! Así como lo lugares Vuelvesse... ¡Deténtate! Tengo la camisa negra Y algo amor no me interesa ¡Eh! ¡Eh! Lo que ayer me Sujeto a Gloria A Teresa Hacânล Muy 1997 Miercores por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera me estás segas ¡Vuelvesse, bun! ¡Uh! ¡Aquí en ese roomburgo! ¡F debe ser! maletas en la puerta parece que solo me quedé y fue pura tu mentira, tu maldita más en la cantidad mía que aquel día te encontré por beber el veneno valero de tu amor yo quedé moribundo y lleno del dolor respire de ese humo al lado de tu amor y desde que tú te fuiste yo solo no tengo tengo la camisa negra porque negra tengo el alma yo porque contigo calma y casi pierdo tu alma calma, calma, calma baby, te digo que tengo la camisa negra y de abajo te vuelvo y de abajo tengo la camisa negra porque negra tengo el alma yo porque contigo en ti y la cara no hay casi pierdo tu alma y de abajo yo acabo de vivir y de abajo te sigo tengo la camisa negra y de abajo te vuelvo y de abajo te sigo la camisa negra